Día 6 Falsa modestia y amor propio Soy tan pequeño que quepo en un sueño Hoy sí, me voy a poner un poquito trascendental Es muy importante que entiendas bien este día Nos han educado que ser presumidas y creernos guapas está mal Lo etiquetan como creída, egocéntrica Alguien con mucha autoestima está mal visto Porque suele ser una persona déspota Y bueno, no suele ser muy agradable estar con esa persona Algo de razón sí que hay Los expertos que valoran el exceso de autoestima Lo catalogan como narcisismo Y eso es una patología a tratar Además pensar tanto en ti y convertirte en tu propio ombligo Te lleva a quedarte totalmente sola Y nadie, nadie es feliz solo Yo no sé si por ser hermana mediana o por qué Adoro tanto el equilibrio Así que autoestima en equilibrio ¿Cuál es el equilibrio sano? ¿Cuánto nos debemos de querer? Bueno, para mí una verdad fundamental es amar al prójimo como a ti mismo Este consejo me parece el equilibrio perfecto Verás, lo vamos a analizar Las mujeres nos convertimos muchas veces en cuidadora de todo y de todos Hasta en el trabajo somos cuidadoras de las finanzas De que el trabajo salga perfecto Siempre tendemos a dar Entonces amamos al prójimo Sí, sí, a todos Hacemos malabares para llegar a todo y lo interiorizamos Pero, ¿y nosotras? Ahí comienza el caos El caos interno Porque nos olvidamos de nosotras mismas Y no cumplimos la segunda parte de este consejo tan en equilibrio Como a ti mismo Ahí nace la frustración y el enfado Y por supuesto en empezar a vernos mal Nos vemos fatal Nos vemos de peor aspecto Frustradas, enfadadas Hasta con más ojeras Entonces, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio en este mundo de caos De mala gestión del tiempo Intentando estirar las 24 horas de nuestro día? Bueno, yo uso dos pensamientos El primero La autoestima no es fija Es variable Es un elemento de nuestra persona que tiene una base en tus raíces Lo que viviste en tu infancia Pero que sube y baja Además, pensar que la autoestima es aceptarse a pesar de tus errores e imperfecciones Es la correcta definición Aceptarte a pesar de tus errores e imperfecciones Y segundo Segundo pensamiento que uso Que el egocentrismo no es saludable Para ti ni para los que quieres Quiérete y respétate sin exigencias Con amor, con generosidad Hacia ti y hacia otros Venga, vamos ahora por tu ejercicio del día Piensa en qué regalo te gustaría hacer A tu hijo, a tu hija, a tu pareja No pienses en algo grande, caro No, no, no Puede ser un gesto, un abrazo, una notita Y ahora piensa en qué regalo te gustaría hacerte Igual, no pienses en nada caro Sino en algo significativo Puede ser ir a nadar, dar un paseo, cenar con amigas Busca un hueco en tu agenda y regálatelo Hoy te lo has ganado Así que autoestima en equilibrio Piensa en esta reflexión Y anota en tu cuaderno En tu notita, en tu libreta Las resistencias que tienes A quererte y a querer a los demás Con generosidad Reflexiona en ello ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!